Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo de tanto reproche Somos en nuestra quimera, doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos dos seres en uno que amando se mueren Y ahora guardan en secreto lo mucho que quieren Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo de tanto reproche Somos en nuestra quimera, doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos dos seres en uno que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción 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 Somos dos gotas de llanto en una canción